Tere, vale, tú estás muy ofendida y creo que muchos estamos muy sacados de onda por lo que dijo el señor subdelegado del Issste en Michoacán, un ex guardia comunitario, que es el señor doctor José Manuel Mireles. Sí, es médico. Por eso dije doctor, no dije doctor en lengua, ni doctor en filosofía. Sí, en ciencias políticas, digo evidentemente. Lo que menos tiene, ¿no? Sí, pero también no parece médico, porque ustedes recordarán que lo primero que dijo el señor Mireles es que el Issste tenía que atender a la esposa y luego a la piruja primera, a la piruja segunda, a la piruja tercera y a la piruja quinta y a todos los hijos que tuviera el señor con las pirujas. ¿Nunca dijo de quién estaba hablando? No, no, claro que no. Ay, eso era su buen chisme. Bueno, te quiero decir que eso fue… ¿Qué pródigo este señor que tiene los novias, hijos con todas? Cinco. Bueno, eso fue muy criticado y les voy a decir por qué. Y ahorita vamos al segundo error, que fue el de la nalguita, que verdaderamente me parece terrible. Bueno, fue muy criticado por esto. Yo creo que estamos viviendo un ambiente en estos últimos años de un ataque a la mujer cada vez más fuerte. Hay más feminicidios, hay más mujeres violadas. Digo, ya hemos dado estadísticas, hecho programas, datos, etcétera, de la situación de las mujeres en México, que han llevado incluso, ustedes recordarán muy bien, hace unas cuantas semanas a la famosa marcha del Me Too, en donde las mujeres estaban ya realmente muy aguerridas, digamos. Es que después de haber hecho primera marcha, la jefa de gobierno, dijo que eran unas provocadoras. Sí, a favor, provocadoras de qué, pues con toda la razón. Bueno, entonces creo que la declaración de un funcionario público, que además forma parte de un gobierno, que pretende ser, pues una bocanada de aire fresco, digamos, en contra de cosas que no le parecían bien, pues me parece lamentable que un señor así de macho, porque eso es lo que es, pues siendo un funcionario público se refiera así a las mujeres. Entonces, no contento con esto, y antes de que el presidente dijera hoy que tenía que ofrecer una disculpa. Fue ayer, el martes, fue en la conferencia de prensa ayer, donde el presidente dijo, podría yo pedir la denuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos. Sí, comprendámonos. Y que todos estemos dispuestos a rectificar, puede ser, si no hay denuncia, entonces yo antes de pedir la renuncia le pediría que ofreciera una disculpa, la cual ya Mireles ofreció. La cosa para Mireles es que ya... No, nada más que la disculpa, yo no sé si la vieron. Porque dijo, yo nací de una mujer, y la mera verdad, me hice hombre con una mujer. O sea, todo es en términos sexuales. Pero esas fueron primero las disculpas que dio a los güey. Sí, ajá. Las segundas están igual. Lo oficial es, es muy difícil asumir la responsabilidad directa e inequívoca sobre las palabras que dañan. Por ello no he evado mi responsabilidad, la asumo y con el corazón en la mano, lo siento. Sí, la carta. Yo ofrezco una disculpa a todas las personas que se sintieron agravidas por mis palabras. Tenga la seguridad que nunca más volverá a suceder. Sí, la carta que se la escribió a alguien. Y después de todo esto, después de todo esto, entonces viene el episodio de la nalguita. O sea, para no caer en lo mismo, ¿estás segura que alguien se la escribió? No. Yo digo, para que no caigamos en lo mismo. Él es la que... Bueno, no parece el lenguaje del señor. Bueno, no, pero tú dijiste que se la escribió a otra persona. Oye, pues no parece el lenguaje del señor. Yo creo que... Me da gusto que... Hay que ser más cuidadosos. Ajá. Me da gusto que el presidente le haya dicho que tiene que tomar un curso para ver cómo trata a las mujeres y me da más gusto que ya pues se levantó la... ¿Cómo se dice esto? El pedimento de una investigación. La que trae la Función Pública ya abrió un expediente. Un expediente. De investigación. Para hacer una investigación. Abre su comentario diciendo, en un momento en el que hay tanta violencia contra la mujer, pero yo también añadiría otra cosa. O sea, siendo subdirector del LISTE o subdelegado del LISTE, el mensaje... Hombre. El mensaje para sus subordinados es, a ver, tenemos gente que es derechohabiente, pero en realidad es de segunda porque no tiene calidad moral. Pero te voy a decir una cosa. Me parece terrible. El director del LISTE ya dijo que se va a hacer la investigación y que si es necesario se va a remover a esta persona. Sí. Lo declaró hoy. Por eso. Pero mi punto es, Tere... Eso me da gusto. Cuando un jefe de una institución manda este mensaje, hay una parte que es pública, pero hay otra que es institucional. Y en el fondo lo que está diciendo es, bueno, si alguien es la piruja de fulano, pues no merece que se le atienda porque en realidad estamos... Mira, nada más para que vea el clima. El clima. El número de feminicidios en los primeros siete meses de este año contra los primeros siete meses del año pasado aumentó 9%. Delitos contra la libertad y la seguridad sexual aumentaron 20%. La mayoría de las víctimas en esto son mujeres. Así es. 28% para arriba acoso sexual, 78% para arriba hostigamiento sexual, 20% para arriba violación simple, 8% para arriba violación equiparada y 30% para arriba incesto. Y todavía sale este... ¿Cómo llamarlo? Pues individuo. Doctor Mireles a decir tantas estupideces porque la primera, la gente se enojó con él. La segunda siguió. Después de unas explicaciones las que tú diste... Qué horribles, ¿eh? Horribles. Sí, sí. Ahora sale ya la explicación oficial. Bueno, me da gusto que el presidente tocó el tema. O sea, a mí sí me da gusto. Bueno, lo tocó porque le hicieron la pregunta a la conferencia de prensa. Sí, ya sé que le insistieron bastante, pero qué bueno que tocó el tema. Y qué bueno que el Issste también ya dijo que va a esperar el resultado de la investigación de la Secretaría de la Función Pública. Yo le diría que pasará... ¿Cómo lo llaman? Cuando ya lo llaman, lo metes a... Cuarentena. A cuarentena. Yo lo pondría en una jaulita donde pase la... Las mujeres le echan de jitomatazos, ¿no? Y le den cacahuats y platanitos para que coman. Bueno, afortunadamente no vivimos en Game of Thrones, ¿verdad? O sea, donde hubiera pasado eso. El tipo me parece un cavernícola. Es como un changuito, el que haga eso es un changuito. Pero, digo, si se puede encontrar una parte buena, la reacción unánime de rechazo... De la gente, claro, de condena. Creo que está bien. O sea, no tiene vergüenza este señor. Sin embargo, y no nos hagamos guajes, no nos hagamos tontos. Mucha gente habla así. Lo que hizo Mireles, como él habló, hablan muchísimos. Así es. Hay una frase de Juan Villoro que me encanta, viene el caso, dice, ¿para qué ser como somos si ayudamos más fingiendo? Sí. Y creo que, o sea, si él lo piensa, pues que no lo diga y que fija qué es. Esa es la capacidad inhibitoria que tenemos los seres humanos. Es lo que conocemos como buenas maneras. Sí, pero... Es lo que conocemos como educación. Pero en un país en donde si se voltea un camión, toda una población sale a saquear los cargos. Sí, Eduardo, pero es que... Estamos, mira, tú has visto una campaña, la última campaña de una empresa refresquera, que usa una vulgaridad, una palabra suez de los mexicanos en su publicidad. Y después ves al encargado, pues, bueno, es que queremos darle un toque alegre y jocoso a una vil leperada. Y una mujer que denuncia esta campaña de un refresco, que es una campaña lepera y vulgar. No, no la he visto. ¿Sabes qué la hacen? La hacen pinole en las redes sociales a esta mujer. La buena Lady Coca-Cola. Sí, lo que es defendible en parte de ella, porque este país se ha vuelto ya no tolerante, se ha vuelto muy libertino en muchas cosas. Mira, yo lo que te voy a decir es que... Mucha gente debe estar aplaudiendo, no nos hagamos tontos. No, atrás de esto lo que hay es mucha agresividad contra la mujer, es considerar a la mujer simplemente un objeto sexual, es no respetar a las mujeres, es un lenguaje de una profunda agresión. Pero también es un funcionario que no respeta la institución donde trabaja. Así es. También. No solo le falta el respeto a las mujeres, le falta el respeto al Issste. Así es. Y la verdad, ¿qué méritos tiene este señor para ser su delegado del Issste? Ninguna. Era un médico de un pueblo ahí en Michoacán que organizó unas autodefensas. Así es. Después lo metieron a la cárcel porque parece que su grupo se extralimitó en algunas cosas o fue perseguido político, no lo sé, pero estuvo en la cárcel. Bueno, ya salió. Y ahora lo premian con una subdelegación del Issste. Yo creo que hay muchos médicos en Michoacán que han trabajado en el Issste que merecerían más el cargo que él. Pues a lo mejor funcionaría como director de seguridad de una clínica. Pues sí. No, de una cárcel. No, de una cárcel tampoco porque pobres mujeres si hay ahí. No, no, porque van a ser una cárcel de hombres. Bueno, mira. Se han podido relacionar muy bien con los reos. Yo creo que eso que dice Eduardo es lo más triste. Yo sé que hay muchos hombres que hablan así que dicen, no, pues traigo a una vieja y una nalguita y no sé qué. No somos eso las mujeres y ya no vamos a dejarnos que sigan hablando así. No. 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 ¡Gracias!